Hola, bienvenidos a Espojo Vivo Virtual. Soy Carolina García Palmieri y vamos a realizar este proyecto con productos de Calatex. Para realizar este proyecto vamos a utilizar una hoja de fibro fácil, un frasquito de vidrio, recuerden que tiene que estar bien limpio con alcohol, pinturas serigráficas de Calatex y porcelanato líquido y barniz satinado al agua. Para comenzar nuestra imitación a madera vamos a mezclar. Barniz satinado con pinturas serigráficas. Vamos a agarrar barniz y van a ir manchando nuestro barniz para que puedan trabajarlo con el veteador. Tienen que pasar abundante cantidad de esta mezcla que hicieron para que así ustedes puedan utilizar el veteador. Si no se les va a secar y el mismo no va a correr. Vamos a hacer así. Ponemos. Que madera, que lija. Agarramos el veteador de los dos extremos, apoyamos y vamos a ir deslizando y dando un leve movimiento. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos de vuelta. Vamos a ir poniendo los barniz. De nuevo, apoyamos, deslizamos y vamos a ir haciendo un movimiento leve desde hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento tiene interacción. Vamos a ir tocando. Pueden, si quieren, mezclar en un frasquito hermético la pintura serigráfica con el barniz y tenerlo preparado. Una vez que tenemos esto así, vamos a controlar de que no se nos haga, no se nos acumule producto ahí en los edificios. Vamos a secar bien con el secador. Bien seco nuestro trabajo, vamos a tocar con un taponador nuestra pintura serigráfica. Vamos a descargar un poquito y vamos a ir dándole leves toquecitos al pincel siempre de manera circular, sin hacer presión para que no haga mucha mancha. Ahora, si llegan a manchar, se puede llegar a arreglar lijando para suavizar la mancha, para que se vaya integrando más la pintura. Y así van a ir avejentando los bordes. Si ustedes quieren hacer algún otro tipo de madera, pueden buscar fotos y observar alguna manera, alguna foto de alguna madera en especial que a ustedes más les guste. Y ahí lo tenemos. Vamos a pasar a preparar nuestro porcelanato líquido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una cucharita descartable y un frasquito bien bien limpio con alcohol. Van a tener componente A y componente B. Son dos partes de nuestro componente A y una del B. Para esta hoja lo que yo voy a utilizar va a ser... Cuatro cucharaditas del A. Vamos a poner... Dos... Tres... Y cuatro. Pusimos cuatro cucharaditas del A. Y... Dos del B. Pero... Lo que siempre hago es... Para darle mejor cuerpo al porcelanato... En este soporte que no tiene contención, le voy a agregar un chiquitín más. Muy poquito, ¿eh? Para que fragué un poco más rápido y me le dé más cuerpo al producto. Vamos a mezclar bien. Primero van a ver que se torna un poco opaco y vuelve... Una vez bien mezclado vuelve a ser bien cristal. Vamos a mezclar bien, 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 bien. Lleva su tiempo mezclar el porcelanato. ¿Qué diferencia tiene con otro producto? ¿Qué diferencia tiene con otro producto? Es que tiene mucha más dureza y resiste el calor. Bueno... Acá ya lo tenemos listo. Vamos a subir. Recuerden que no podemos trabajar los días que haya mucha humedad. Y si lo hacen, les va a tardar más en secar. Siempre tardan entre 48 y 72 horas de secado. Si lo pueden dejar un tiempo mayor, mejor. Y el espesor que tenemos que poner sobre la superficie no puede superar los 2 milímetros. Es una capa finita. Por eso rinde tanto. El plante lo que hace es ir corriéndose para el lado de donde está inclinada la superficie. Igual que en el momento que lo dejan secar, tiene que estar en un lugar bien, bien, quieto, nivelado. Así no se le chorrea. Acá puse mi porcelanato. Con una espátula vamos a ir con mucha paciencia desparramándolo y llevándolo hacia los bordes. Con mucho cuidado de que no pasarse de los bordes para que este mismo no busque. Si a ustedes se les cae una gotita, lo que van a hacer es limpiarla porque por esa gota va a buscar nivelarse. Y ahí van a empezar a ver que se chorrea por todos lados. Así que con mucho, mucho cariño, paciencia. Tienen que ir trabajándolo. Cuando lo vayan a poner a secar, si pueden, tápenlo con alguna caja, con algún tupper, con algo, porque todo lo que volatiliza en el aire se va a pegar. Entonces pelusa, tierra, lo que haya en el ambiente queda agarrado del producto. Como pueden, como van observando, el color cambia al 100% cuando le agregan el porcelanato. Resalta muchísimo más. Y así tienen que cubrir toda nuestra superficie. En el terminado les voy a mostrar que es un kit de apoyafuente, plato de sitio y posavasos. ¿Ven cómo vamos? Con mucho, mucho cariño. Yo acá terminé de emparejar nuestro porcelanato. Y como pueden ver, hay burbujitas. ¿Cómo sacamos las burbujas? Con un encendedor, vamos a ir suavemente pasándole. Tengan cuidado porque se pueden quemar el dedo. Y así van a ir sacando todas las burbujas. La que tiene soplete para repostería es genial, porque no corren riesgo de quemarse. Y acá ya lo tienen. A esto, así, se deja secar, quieto en un lugar, por 48, 72 horas. Yo les voy a mostrar uno terminado. Vamos a dejar esto por acá. Y acá yo tengo el kit del plato de sitio, el apoyafuente y el posavasos. Estas tres cosas las realicé con 10 cucharaditas de componente A, con 5,5 de componente B. Y así quedan. ¿Ven cómo queda? Súper brilloso. Y no tienen... No necesitan ningún otro tipo de protección. Bueno, es un proyecto súper sencillo. Así que espero que lo hagan. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!